Soy ID en el Centro Integral de Personas con Discapacidad Diferente del Andén. Lo que nosotros hacemos son el vivero, plantines, almanaque, recién. Entonces, además, estamos con la venta del almanaque. Acá tengo una revista que se llama Crece Juntos. Y esta nosotros la vendemos por todo el barrio y de toda la ciudad de Villa María. ¿Qué tiene la revista adentro? ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece, habla todo de discapacidad diferente, habla. Estamos trabajando con la revista, se llama Crece Juntos. Sale 10 pedacitos, 10. ¿10 pesos todos los días? Todos los días, todos los meses. Hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de Discapacidad. Por eso nos hemos reunido aquí en la plaza con la gente del Consejo Asesor, la gente de la Secretaría de Desarrollo Social, para un poco hacer una muestra de ofertas de instituciones, de espacios que cuenta la ciudad para atención a personas con discapacidad. Los chicos, los profesionales que hoy estamos acá reunidos, la gente, una apertura porque se acerca a preguntar sobre las muestras que han traído instituciones, se acerca sobre la folletería que estamos entregando, que más que una folletería hoy es información de cómo tratar a personas con discapacidad, en realidad, cómo incluir. Estamos apuntando a que Villa María ha sido una ciudad inclusiva. A modo de evaluar, creo que es un paso a paso que lleva su tiempo, porque trabajamos sobre la concientización de la gente. Entonces, bueno, creo que de a poco estamos logrando hacer espacios totalmente integrados, donde podemos participar, ya sea de espacios formales, no formales, productivos, protegidos, que pueda ser, digamos, abierto para todo tipo, para Villa María y la zona.